Ahora, en el informativo del Eje Cafetero. Y en redes sociales para Colombia y el mundo. La doctora Luisa María Bernal Villegas. Ella es psicóloga, Fundación Proyecto AMAS. Psicóloga y docente del Instituto INEC. A quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Luisa? Muy bien, muy bien. Hoy amanezco muy contenta de estar nuevamente acá con todos ustedes. Con todos ustedes y con todas las personas que también están ahora sintonizadas con nosotros. Buenos días. Doctor Germán, hoy nos va a hablar ella de unos tips para encontrar lo que genera bienestar, alegría y felicidad. Y por eso la hemos invitado, doctora Luisa. Qué bien, qué bien. Para que nos dé esos tips que a veces los necesitamos tanto. Claro que sí. Lo que pasa es que a veces el ser humano siempre está ya en automático, ¿cierto? Entonces se le olvida muchas cosas y piensa que normalmente la felicidad o la alegría es algo que es inalcanzable. O que se debe demorar muchísimo tiempo para poder obtenerla. Porque estamos acostumbrados de que la felicidad o la alegría son cosas materiales y que son cosas muy, 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 muy grandes. Entonces la idea hoy es poderle dar 10 tips a todos los oyentes para que empiecen también a practicar y recuperen también esa alegría. Porque es que la felicidad es también, no es algo que yo tengo una regla perfecta para encontrar la alegría o la felicidad. Es una decisión también. Hay que generar cambios y hábitos para que no nos vayamos con ese concepto de que para ser feliz solamente tengo que tener una casa, un carro. O que solamente cuando ya llegue a pensionarme es cuando voy a encontrar la felicidad. Hoy vamos a tener esos tips. A ver, ¿cuáles son por ejemplo? Por ejemplo, uno, reconocer que tenemos varias opciones. Es decir, yo puedo estar triste, yo puedo estar angustiado, ¿sí? Porque hay situaciones que me llevan a eso. Pero también está en mí tomar la decisión de ver el lado positivo de esas situaciones que me están pasando. Por lo tanto, todo en la vida tiene un aprendizaje. Alguna situación, alguna crisis amorosa, en el trabajo, económica, todo tiene un aprendizaje para nuestras vidas. Es ver lo positivo. Y posiblemente nos va a decir la gente, pero es que es muy difícil. Sí, pero también es esa decisión que yo tomo, decir, hoy me levanto y que tengo que aprender con esto que me está pasando a mí en la vida. Y cómo lo voy a tomar de una manera totalmente diferente. Una persona que tenga una depresión bastante alta en este momento o que tenga una causal de tristeza producto de su situación económica que es muy normal en nuestra gente. Tener dificultades económicas, tener muchas deudas, tener a veces no lo necesario para sostener a su familia, a sus hijos. Entonces, en ese momento, ¿cómo superar eso? Porque eso se supera con plata. Usted le puede poner mucha energía positiva, le puede poner mucha alegría, mucho optimismo, voy a salir adelante, pero no aparece la plata por ninguna parte. Bueno, hay que identificar que tristeza es una cosa y depresión es otra, ¿cierto? Sí. Tristeza es un estado que me generó por algo. Vi a alguien que estaba llorando, alguna situación pequeña que me acaba de pasar, ¿cierto? Y depresión ya son unos días continuos donde mi estado de ánimo no está al nivel que debe estar, ¿cierto? Entonces, depresión y tristeza no es lo mismo. Va acompañado de la depresión. Claro está que en la depresión yo tengo que tener un acompañamiento médico, psiquiátrico y psicológico para poder salir de ese estado. Y se sale, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy depresivo y no tengo la ayuda necesaria o suficiente o mi tratamiento, pues va a ser muy difícil poder tener toda esa energía. Bueno, y partamos del precepto que no es depresión, sino que está profundamente triste esa persona de ver que no encuentra solución, que por más optimismo que le meta, no hay quien le ayude a superar esa situación económica que está viviendo en ese momento. Bueno, por eso los 10 tips está primero en reconocer que tengo varias opciones, ¿cierto? O me quedo ahí o qué otra manera voy a hacer para poder lograr. Si estoy sin trabajo, ¿qué otras herramientas puedo hacer yo para poder encontrar ese ingreso económico? Ah, es que no encuentro trabajo, pero ¿tú qué sabes hacer? ¿Eres bueno para qué? Para cocinar, manejando un carro, lavando, no sé, un piso, o sea, ¿para qué soy bueno? Y potencializar esas cosas pequeñas que yo sé hacer para poder encontrar esos ingresos y también que eso me genere... Pero eso para las personas que es un sector de la sociedad que están en las fujias económicas porque no tienen un trabajo. Pero digamos, una persona que tiene un emprendimiento, que tiene una microempresa o que tiene una empresa y cae en crisis y siente que su empresa se le está derrumbando, que está perdiendo todo, eso ya es una circunstancia muy distinta. O sea, ¿qué debe hacer esa persona? Porque ahí están en una circunstancia muy distinta a la que acabas de mencionar. Claro que sí, pero entonces primero lo que les decía, entonces voy a identificar que me quedo aquí o voy a salir a agradecer. Agradecer cualquier cosa y pequeñita que tenemos nosotros en nuestros días. No me despierto y ¿qué agradezco? Unos creen en Dios, en el universo, en las plantas, ¿en qué crees tú? Pero también agradece por el hecho de poder mirar y observar el cielo, el firmamento, poder agradecer a la persona que tienes al lado, poder agradecer porque pudiste dormir, descansar, sí, tener un techo, tener algo, tener una familia. Que puedes hablar. Total, los agradezco todo. Que puedes ver. La ropa que me estoy colocando, los implementos que yo tengo, o sea, agradecer cosas pequeñas también hace parte de incrementar también ese estado de bienestar y de felicidad y alegría en mi vida. Es decir, hacer un balance de lo que se tiene, mire, no tengo plata en este momento, estoy muy endeudado, estoy en crisis, pero tengo familia, tengo donde dormir, tengo ropa para levantarme, tengo para comer, entonces es decir, mirar también como los lados positivos. Exactamente. Hacer un balance de las cosas buenas que se tienen porque no todo es malo. Exactamente. La plata no lo es todo. No lo es todo, pero también da felicidad. Pero, por supuesto. Pero es empezar a agradecer esas otras cosas para que yo ya pueda salirme de ese estado y decir, ok, ya tengo algo por qué agradecer, que me genera bienestar, entonces ahí voy a tener también como la cabeza fría, la mente abierta para poder entonces empezar a decir, listo, ya me pasó, estoy en quiebra, estoy en tristeza, qué voy a hacer, pero empiezo a agradecer también, a reconocer eso. También empiezo a perdonar, perdonar no solamente al otro, sino también a mí mismo, a ese enojo que me genera, por qué llegué a esa pérdida, por qué llegué a esa ruptura, por qué estoy así, por qué no estoy como las demás personas, ¿cierto? Empiezo a dejar a esas otras personas al lado y empiezo también a perdonarme a mí, ese enojo con el que yo llevo adentro. Y eso también me va a ayudar a mí también a soltar muchas cargas y poder equilibrar y llegar a ese estado también de bienestar, ¿cierto? Todo el día no voy a estar feliz y voy a estar sonriendo, yo en el día tengo muchas emociones, porque pasan muchas cosas, ¿cierto? Pero es encontrar esas pequeñas situaciones que nosotros ya hemos olvidado, porque vamos en la vida en automático. Vamos, todo el tiempo como que me levanto, me baño, desayuno, voy a trabajar, almuerzo, vuelvo. ¿Cuál sería ese segundo tip? Entonces está, practicar siempre la gratitud con las pequeñas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Sí. Tenemos también la parte del perdón, es ese perdón sobre nosotros mismos y ya, cuando yo me perdone sobre ese enojo... Es un auto perdón. Sí. Cuando ya me reconozco porque he actuado así, porque tengo tanta rabia, porque tengo tanta tristeza, porque estoy en este estado, pues puedo llegar también a perdonar a los demás y voy a liberar y eso me va a generar bienestar. Y al generarme bienestar, pues voy a estar un poco más alegre, un poco más contento. El otro es ser consciente. Nosotros le damos mucho espacio a nuestros pensamientos. Y siempre estamos sobrepensando qué va a pasar mañana, pero entonces si estamos hablando de una situación de crisis económica por un emprendimiento, no, ya no voy a volver a emprender, ya esto me quedó grande, o si vuelvo a emprender entonces me voy a volver a quebrar. Y empezamos a trabajar con esos sobrepensamientos y puede llegar también la ansiedad, lo que hace que estemos pensando sobre cosas que ni siquiera han pasado. Entonces la gran mayoría de nuestros pensamientos son pensamientos. Hay que ser consciente también con eso que yo estoy pensando, si son más pensamientos negativos, si son más pensamientos de enojo, si son más pensamientos de decir, ok, soy consciente de lo que yo estoy sintiendo en este momento y qué voy a empezar a hacer con eso, para llevarlos a una acción. Y no quedarme solamente con ese sobrepensamiento de lo que ni siquiera ha pasado o de lo que ya pasó. El otro es la amistad. Hay que tener una red de apoyo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, pero es importante en nuestra vida generar unos lazos de amistad que generen esa red de apoyo, que estén para mí y que no estén solamente para juzgarles. Entonces acá la invitación es para todos los oyentes, es que identifiquen cuál es su red de apoyo. Si tienen unos buenos amigos, unas buenas amigas o su familia también, apoyan, no la juzgan, la validan, la acompañan y quieren que también crezcan de una u otra manera para que eso genere también bienestar. El otro, el sexto, es el descanso. Hay que tener un buen descanso. Entonces si yo estoy sobrepensando y estoy muy preocupada por las situaciones que está pasando, tratar de buscar una meditación guiada, de manejar la respiración para poder lograr a ese descanso que yo debo de tener, porque el no dormir altera también mi sueño y todo mi sistema nervioso y pues voy a tener también alteraciones en mi comportamiento. El séptimo tips que tengo es el ejercicio. Hay que caminar o hay que hacer ejercicio. Eso es fundamental. Es fundamental, porque eso nos ayuda también a generar bienestar. Y no hacemos ejercicio solamente por bajar de peso y tener el cuerpo perfecto, sino también porque esto nos ayuda a nosotros con esa hormona de la felicidad a sentirnos bien, a sentirnos cómodos y también estamos trabajando por nuestra salud. El ejercicio. El ejercicio es la séptima y el octavo es la luz solar. Recibir rayitos de sol es súper importante. ¡Ojo! No es que me voy a quedar porque es un día súper soleado y entonces ya me voy a quemar y no utilice el protector solar. No. Recibir en la mañana o en el momento que se pueda rayitos de luz solar es importante porque eso también nos llena a nosotros de energía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, apenas vean un rayito de sol, parecen ahí y reciban solecito y agradezcan también por ese momento. Y el noveno es la limpieza, el orden, estar en un ambiente limpio, ordenado, adecuado, clasificado tanto en el trabajo como en la casa es súper importante porque va a ayudar también a que nuestros pensamientos y nuestro bienestar esté bien y esté en calma. Si yo estoy en un lugar que es totalmente desorganizado, pues mi mente también va a estar así desorganizada y yo no voy a estar bien. Esto no me va a generar a mí ningún estado tampoco de bienestar y de felicidad. Y el último, empezarnos a colocar pequeños logros, pequeños logros que yo pueda llegar a cumplir. Cuando hablamos de la felicidad siempre estamos hablando de que tengo que conseguirme la casa, el carro, empecemos por pequeñas cositas. Como decir, mi logro para esta semana es que voy a caminar todos los días y me felicito y agradezco por eso. Entonces, es empezar a esa situación en la que nosotros estemos en este momento, empezar también a ver lo positivo y que no solamente es esa situación la que nos está a nosotros como hundiendo, sino que hay otras cosas más, como el sol, como caminar, como observar, como el agradecer, va a ayudar a mí a tener ese estado de bienestar y es una decisión. Bueno, ayer nosotros hicimos una actividad, estamos en la Semana de la Humanización y estoy en el Instituto INEC, donde es un instituto educativo, formativo en el área de la salud. Y en la Semana de la Humanización empezamos desde el lunes, empezamos también a hacer actividades para generar bienestar y llevar a los chicos a que sean un poco más conscientes. Pero esa Semana de la Humanización es un programa del INEC. No, es un programa de la Secretaría de Gobierno, donde se hace en las entidades de salud, como los hospitales, clínicas, pero nosotros por ser una entidad formativa en el área de salud, estamos participando, llevando siempre a los chicos a cómo tener un trato humanizado pues con las demás personas o sus pacientes. Y yo ayer fui la payasita de la alegría, de intensamente, esa emoción de intensamente. Y yo llegaba y los saludaba y ver los chicos cómo llegan a las 8 de la mañana con un estado de tristeza, de invalidez, de ni siquiera dormido, sino como que voy porque voy en automático y sé que tengo que estudiar para poderme graduar. Y así es la gente, pasaba tan bien y la gente va ni siquiera mirando lo que está pasando, sino que va mirando como el suelo. Yo no sé ni para dónde voy o si sé para dónde voy, no me importa lo que esté pasando a mi alrededor. Y yo empezaba a saludar a todas las personas y se quedaban así como que no sé por qué me estás saludando. Y ya después de que, como que hola, que tengas un bonito día, eran como que sonreían y ni siquiera sabían qué decir. Y yo les decía como que, ¿cómo se dice? No sé, buenos días o gracias. Claro. Entonces vamos en automático y vamos perdiendo también como un simple saludo, un simplemente agradecer. Son cosas pequeñas que nos generan a nosotros también bienestar. Y acá la invitación es, por más dolorosa o crítica que estemos pasando la situación en estos momentos, empecemos a buscar que tenemos diez deditos. Diez situaciones que nos generan a nosotros bienestar. ¿Y yo para qué soy buena? ¿Qué me genera mi bienestar? No sé, estar con mi familia. Entonces, ¿cuántos días voy a sacar a la semana para estar con mi familia? ¿Qué sé hacer? No sé, un postre. Y ese postre me gusta y me genera bienestar. Entonces voy a trabajar para poder tener los ingredientes para hacerme ese postre y poderlo disfrutar. Me gusta caminar. Entonces, ¿en qué momento del día voy a salir a caminar un momentico? Para despejar mi mente, para ejercitarme, para generar calma. Diez situaciones que nos gusten y que nos genere calma. Eso nos va a ayudar a nosotros a incrementar un poco ese estado de felicidad y de alegría. Como lo dije ahorita, no todo el día voy a estar feliz y sonriendo y alegre. Pero sí encontrar dentro del día cosas que me generan a mi bienestar. Y no quedar solamente como en lo negativo y en lo que nos está hundiendo y nos sigue hundiendo. Y después, a futuro, nos va a llevar a una ansiedad, a una depresión o incluso a un suicidio. Volviendo al primer punto, doctor Germán. Una frase de un personaje muy, muy importantísimo. Tristeza y melancolía fuera de la vida mía. ¿Es aplicable? Claro que sí. Tristeza y melancolía fuera de la vida mía. ¿De quién es la frase? Al que haya Abelardo Marínez y Zizabal. San Juan Bosco. San Juan Bosco. San Juan Bosco. San Juan Bosco. Claro que sí. Ah, no, es también interpretada por Abelardo Marínez y Zizabal. Como buen salesiano, ¿no? Como buen salesiano, sí. Fuera de la vida de nosotros, por eso estamos sacando también esas herramientas de decirles a todos los oyentes de que sí se puede generar un estado de bienestar y de calma y de felicidad, que es una decisión. Es decir, ¿me quedo con esta situación que me está preocupando, que me está hundiendo? ¿O trato de buscar también qué otras posibilidades puedo yo lograr para poder salir de esa situación? Creo que generalmente, doctora Luisa, lo que hace el ser humano es ahogarse, encerrarse, concentrarse en esa situación y no abre ventanas, no abre puertas para todo ese positivismo que a veces se tiene alrededor, porque si se tiene una causal de sufrimiento, no significa que esa causal de sufrimiento lo sea para todo el entorno. Así es. Entonces, es la conclusión que podemos sacar es también en medio de esa tristeza o en medio de esa depresión, llenarse de positivismo. Y puede ser muy difícil para la persona en ese momento porque va a tener como los ojos vendados, los oídos tapados, o sea, no va a encontrar la perdida. ¿Usted en quién se refugia cuando ha estado triste? ¿En quién me refugio? Sí. Bueno, ya aprendí a refugiarme en mí. Porque normalmente uno lo que dice es, no, yo me refugio en Dios, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es en sí mismo. Así es. Y por supuesto, inspirarse en Dios. Claro, total, y en la familia y mi hija también. Y en la familia, y en los, claro. Y mis padres también, mis hermanos. Y lo que hago también, me apasiona demasiado mi carrera, el ayudar al otro, el poder orientar, acompañar, el general también bienestar, y ese bienestar es que esté bien en el lugar donde se encuentre. Ayer me decían como que yo saludaba a todo el mundo y cambiaba mi voz y yo, ¡Hola, amiguitos! ¡Ay, soy de alegría! ¡Ay, toma tu dosis de alegría y chócala conmigo! Y los chicos eran como que, pero ¿por qué alegría? ¡No! Y estaban todos tristes, como aburriditos. Algunos, algunos. Incluso las personas también que estaban alrededor, o sea, como miraban y se pasaban también como... Pero usted estaba haciendo el papel de payasita. Sí, claro, yo era la emoción de la alegría, dándole dosis de alegría a todas las personas. Y las personas... Vea, vea, Álvaro, como lo tiene de contento. Pero es también como las personas reciben la alegría, o sea, como que me cambio más bien de lugar, no quiero ni siquiera un buenos días ni un gracias porque voy en automático, porque voy con muchas cosas en mi cabeza que no me dejan a mí ni siquiera ver la grandeza de lo que hay también alrededor. Si yo le pregunto por los diez mandamientos de la ley de Dios, ¿se lo sabe en orden los diez? No, no, no me sé en orden. Bueno, entonces mira, le hago esa pregunta porque eso le puede estar pasando a las personas que acabas de leer esos diez tips, pero resulta que no se los grabaron. ¿En dónde los pueden encontrar? Claro que sí, los pueden encontrar en Instagram, en arroba luisavernal.psicóloga, o me pueden escribir al WhatsApp al 311-703-0078. Al 311-703-0078. Si yo ingreso por internet y busco diez, a ver, vamos a buscarlo acá, diez tips para... Vas a encontrar diez, siete, cinco... Para alcanzar... La felicidad o la alegría. Alcanzar felicidad, felicidad y alegría. Vamos a ver qué es lo que aparece aquí, a ver qué encuentra, a ver, la similitud con esas personas. Considera los siguientes diez consejos para llevar una vida feliz. Reconoce que tienes opciones, aunque no puedes evitar muchas de las dificultades que encontrarás en la vida. Puedes controlar cómo reaccionarás. Segundo, practica la gratitud. Tercero, el perdón. No, estas son las suyas. Cuarto, concientización. Quinto, amistad. Sexto, descanso. Séptimo, movimiento. Octavo, luz solar. Luz solar, luz solar, aquí hablan de diez prácticamente, de diez consejos sencillos. Sí, vamos a encontrar cinco, siete, diez. O sea, que son los que acabas de mencionar. Así es. O sea, que está pues aquí como... Y explica, y explica por qué reconoce que tienes opciones, por qué practicar la gratitud, lo del perdón, la concientización, la amistad, el descanso, el movimiento, la luz solar, la limpieza. La limpieza, por ejemplo, habla de mantener tu espacio laboral y personal limpio y ordenado. Esto puede ayudar a levantar el ánimo. Por ejemplo, algunas personas se sienten más felices cuando reacomodan sus muebles o dedican un día a ordenar su armario. Si sientes que tu espacio está abarrotado, trata de limpiar o reorganizarlo un poco para ver si eso mejora tu ánimo. Es el último, el de los pequeños logros, ¿no? Yo quisiera hacer ahí dos aportes con ese de la limpieza en el trabajo y en la casa y es que en el trabajo, a veces pasamos por puestos de trabajo donde está muy desorganizado y la persona llega súper cansada a la casa y su día no fue tan productivo porque es que ni siquiera sabe por dónde empezar de tantas cosas que está observando. Y si nos vamos, por ejemplo, a las amas, a las amas de casa, que hacen normalmente la limpieza, ¿cierto? Están estresadas y empezamos a limpiar, estamos enojadas y empezamos a limpiar, incluso con más fuerza y limpiamos. Y yo siempre les digo como que si estás estresada, organiza tu casa. Si estás estresado, limpia tu closet, ¿cierto? Si estás enojado, barre, trapea, limpia, porque eso también me genera mi bienestar, ¿cierto? Por eso yo organizo la casa, pero normalmente sigo barriendo y sigo trapeando porque eso también me está generando a mí un estado de bienestar. No quiere decir que todo el día tengo que barriendo y tengo que trapear, pero es como el mecanismo de defensa que puedo encontrar también para generar ese estado de bienestar. Y cuando tengo un estado de bienestar en calma, tranquilo, pues llega a mí también esa alegría. Entonces encontrar siempre pequeñas cositas o solamente 10, busquen 10, miren sus manos, tienen 10 dedos y busquen 10 cosas en las cuales ustedes pueden agradecer, 10 cosas que a ustedes les guste hacer, 10 cosas que les genere calma. Y ahí vamos a encontrar que no solamente hay una situación que nos va a nosotros hundir o generar en ese estado de tristeza y de ansiedad o de depresión, sino que también hay 10 cosas que me generan a mi felicidad y alegría y de eso tenemos que empezar a trabajar para que se nos convierta en un hábito para nosotros. Le escriben en redes sociales, Laura Gómez dice, Luisa sin duda es una gran profesional, 100% recomendada. ¿Qué tips tan interesantes? Y dice también, si eres ama de casa o mamá, a ver, tú por acá me escribieron, me tiro al otro, a ver, voy aquí otra vez, aquí, aquí, aquí. Y si eres ama de casa o mamá en Proyecto Amas, te brindamos muchas herramientas para lograr cumplir estos tips. Adriana Lucía Quintero dice, gracias Luisa, eres la mejor. Ellos también son las mejores. Y claro que sí, acá invito nuevamente a todas las mamás y amas de casa para que nos sigan en Proyecto.amas en Instagram. De verdad que es una comunidad hermosa, ya llevamos seis meses, ya somos una fundación y acá tenemos todo esto que también nos va a ayudar a nosotros a generar ese estado de bienestar, de equilibrio emocional, porque hacemos prácticamente ya todos los días hacemos ejercicio, tenemos profesores que es de manera gratuita en diferentes horarios para que todas las amas puedan ejercitarse y tener ese estado de bienestar y que se encuentren también felices con su cuerpo, tengan toda esa energía, empiezan el día con toda la energía, tenemos clases de emprendimiento, tenemos clases de comunicación asertiva, de marca personal, bueno, tenemos los miércoles en horas de la tarde tienen el espacio de Desahógate que es conmigo, tenemos muchas cosas más y todo es totalmente gratuito para todas las mamás y amas de casa de todo el mundo. De nuevo el teléfono o el WhatsApp para que se comuniquen contigo, lo mismo que las redes sociales, para que busquen todo lo importante de esta parte psicológica. Claro que sí, en Instagram me encuentran como luisavernal.psicóloga y el teléfono es 311-703-0078. No sé si el doctor Zama tiene algo más para compartir con Luisa en esta mañana. Más que compartir, lo que hay que es reflexionar en cada una de las cosas que nos ha comentado, las recomendaciones que nos ha hecho, porque yo creo que si ponemos en práctica todos estos tips, podemos no alcanzar la felicidad totalmente, pero sí podemos mejorar nuestro estado de ánimo. Ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo. Así es. Uno siempre que habla con Luisa la ve alegre, la ve contenta, yo creo que es porque es que hay que predicar, pero también practicar. Así es, entonces vamos a hacer este ejercicio antes de irnos y quiero preguntarte. Abelardo, don Abelardo, dime dos cosas, bueno ya me dice que no le diga don, Abelardito, dame por favor dos cosas que te generen bienestar, que te guste hacer, dime dos. Dos cosas es compartir con la familia. Compartir con la familia. Segunda, pues tener paz, tener tranquilidad. ¿Y cómo vas a tener esa paz y la tranquilidad? No sé. ¿Y cómo la encuentras? ¿Qué te genera paz y tranquilidad? No, pues buscarla, pero pues o no procurar lo contrario. Pero entonces puede ser que yo cuando estoy con mi familia tengo paz y tranquilidad, entonces una sería estar con la familia. Otra cosa que te guste mucho. Ahí es lo del ejercicio, caminar. Caminar. Entonces ya tengo dos cosas que me generan mi paz y tranquilidad. Así es que como estoy, procuro caminar. Perfecto, entonces son dos cositas, estar con la familia. Y además eso le limpia la mente a uno. Así es, lo libera uno también de muchas pensiones. De muchas cosas. Entonces mira, te quedan ocho para que las encuentres en el día de hoy. ¿Qué te gusta hacer y qué te genera paz y calma o tranquilidad? Ya está compartir con tu familia y está caminar. ¿Cuántas veces vas a compartir con tu familia y cuántas veces vas a empezar a caminar? Ya identificaste dos, don Germán. En las diez no vi, en los diez tips no vi nunca el dinero. No. En lo particular, el dinero a mí me sirve solamente para calmar los nervios. Es para lo único. De esta vez yo lo voy creando. ¿Cómo? Ese yo lo voy creando. Sí. Dos cosas que te generan a ti. Sí, no, yo coincido con Abelardo. Si hay algo que le dé a uno paz, tranquilidad, es estar bien con la familia. Y a disfrutar de su esposa, disfrutar de los padres cuando se... Bueno, en el caso mío ya no los tengo, pero me encanta reunirme con mis hermanas y hermanos, compartir con mi sobrina y mis sobrinos qué decir con mis hijas y qué decir con mis nietos. Qué rico. Hoy es el día del abuelo a propósito. Hoy es el día del abuelo, sí. Hoy es el día del abuelo. Felicitaciones para Álvaro, para Abelardo. A todos, a mi papá también que es abuelo. Bueno. ¿Cuánto era el del bisabuelo? Ahí también están, abuelo y bisabuelo. Ahí, ahí, ahí eso, eso es bastante importante. Ahora, si hay algo que a mí en lo personal me genere paz, tranquilidad, es sentirme útil en la sociedad. Cuando uno es útil, cuando uno le puede servir a los demás, cuando uno, digamos, ayuda, cuando uno comparte, cuando uno saca una sonrisa, yo creo que eso le tiene que generar una paz interior a uno, tiene que generarle tranquilidad, ¿cierto? Y déjeme decirle, mi apreciada Luisa, que yo practico mucho cuando estoy en alguna dificultad de salud, económica, bueno, de algún altibajo que uno tiene, de esos altibajos que uno tiene en la vida, pero cuando son bajos, es cuando, a ver, caramba, yo me estoy quejando por esto, me estoy quejando por esto, pero, a ver, porque más bien no agradezco a Dios, le agradezco a la vida, el que tengo esto otro, y que tengo toda esta familia tan hermosa, ¿cierto? Y que tengo donde dormir, y que tengo con qué comer, y que tengo una empresa, o puedo generar recursos, o que tengo la experiencia y la capacidad de moverme y hacer otras tantas cosas. Entonces, yo creo que eso, en términos generales, si produce bienestar, lo use, produce bienestar, y ya le dije para qué es lo único que me sirve la plata, espero reciba ese buen consejo. Porque la plata no es felicidad. No, es que a mí no me sirve y no para eso nomás, para calmar los nervios, es para lo único que me sirve. Sí, hay muchas otras cosas. No me sirve para nada, ¿no? Hay muchas otras cosas que están a nuestro alrededor, que también nos genera esa parte de bienestar, que no solamente es el dinero, y lo que tú decías, el poder servir también a los demás, poder estar también en gratitud, hacerlo de manera apasionada y con amor, eso siempre nos va a llenar a nosotros de energía. Entonces, yo siempre les digo a las personas, dime tú, ¿qué sabes hacer? No, pues no sé hacer nada, sí. Mira tus dedos y dime, ¿qué sabes hacer? Entonces, empieza, no, pues cocinar, no, pues postres, no, pues arreglar, no, pues barrer, no. Ah, bueno, ya encuentras muchas cosas y estamos hablando de las amas que pronto no han podido empezar a ejercer o emprender. Y si estamos hablando de las personas que están trabajando, no, pues yo solamente sé, no sé, ser auxiliar de servicio al cliente, ya, no sé hacer nada más. Pero si empezamos como a desdibujar un poco, saben hacer muchas cosas más, entonces se empiezan a empoderar también más y decir, venga, yo no solamente soy para esto, y dejo estar también en automático. Y antes de irme, tú no te puedes quedar sin reconocer dos cosas que te generen calma. Ahora, Luisa, otra cosa que tiene que producir también tranquilidad, felicidad, es hacer bien su trabajo. Total. Si nosotros estamos acá, por ejemplo, y somos periodistas, informamos, nos documentamos, investigamos para transmitir esos conocimientos a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, eso tiene que generar también cierta satisfacción, porque estamos siendo, repito lo que dije ahora, estamos siendo útiles a la sociedad. Es otra forma de uno sentirse valioso o sentirse útil. No quedarse uno con todos sus conocimientos para sí mismo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, Álvaro Abelardo, entrevistar a todo tipo de personas, porque uno aprende de todos los emprendimientos, de los profesionales, en el área, por ejemplo, que maneja Luisa, los profesionales de la salud. Pero yo me siento bien entrevistando políticos, porque es lo que yo he hecho toda mi vida, prácticamente. Entonces, yo sé si me están mintiendo o no me están mintiendo. Entonces, al ir viendo lo que van respondiendo, uno va sabiendo que les pregunta también. Y uno va midiendo ahí realmente cuál es la intencionalidad. Y sobre todo cuando se mira a los ojos, qué bueno que la gente, y yo le recomiendo mucho a la gente, ahora que estamos hablando de tips, que ahora que van a escuchar a tantos políticos, hagan que los miren a los ojos. El político que le hable a usted del lado no le está hablando directamente, le puede estar mintiendo. Cuando un ciudadano ve a un político, lo está escuchando, no lo oiga, escúchelo, porque la gente tiene la fea costumbre de oír al político, más no escucharlo. Que hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Escuchar es escucharlo, saber interpretar lo que está diciendo. Y si se mira a los ojos, y en mis campañas yo siempre cuando le hablaba a la gente, le hablaba mírenme a los ojos, porque uno de los ojos saben, si está hablando con la verdad o le está mintiendo. Y lo importante es no hablar, demostrar con hechos, con contundencia real, si es útil o no es útil. Yo creo que ese es un buen tip para agregarlo ahí, para que la gente tenga por lo menos la paz interior, de saber que está dando su voto de confianza a ese candidato a Edil, al Consejo, a la Asamblea, a la Alcaldía o a la Gobernación, que es lo que vamos a votar ahora el 29 de octubre. Eso tiene que generar una paz interior, de saber que está votando a conciencia y no porque está obligado, porque se lo están obligando a votar, o porque tuvo que recibir un favor, una dádiva, o por muchas circunstancias que se votan en política o porque vendió el voto. El doctor Germán, como buen político, ya le revolvió política a la parte psicológica. Pero sabes que me encanta eso también. Pero es verdad, pero es verdad. Claro, es que es un tema psicológico. La política tiene que ver mucho con la psicología, votar a conciencia. Y me encanta eso y me quedo cuando dice, don Germán, en mirar a los ojos. Y las personas que han estado en talleres con Irwin Consulta, yo trabajo mucho el tema de la mirada, ¿cierto? Y empezamos a hacer contacto visual. Yo solamente les digo, caminen en círculo, en contacto visual con las personas que están ahí. Y todas las personas están así, bajando, se cruzan los brazos y siempre bajan la mirada, ¿cierto? Se les dificulta tener ese contacto visual, porque no quieren que se desnude todo lo que están sintiendo, lo que está en su alma también, ¿cierto? Entonces ahí, cuando ya empezamos a hacer también el ejercicio de las miradas, ya empezamos a reconocer también, por medio de esa mirada del otro, lo que yo siento y lo que está habitando en mí, si es tristeza, si es angustia, ¿qué es? Entonces cuando yo puedo poder tener una mirada con la otra persona, pues también la estoy escuchando, estoy atenta, estoy ahí también para la persona. Es que los ojos también hablan. Claro. Son los espejos del alma. Por ejemplo, Beatriz me dice, yo sé cuando me estás mintiendo, cuando estás hablando, con el movimiento de la boca. Entonces cuando me dijo eso, día en adelante cuando yo hablo con ella, siempre le hablo así, hola. Pero sí, me quedo con eso de la mirada y es súper importante, o sea, poder tener ese contacto cultural con el otro, no solamente respeto, es también esa transparencia. No, no es mentira, es verdad. Bueno, don Álvaro, cuéntanos entonces dos cositas, por favor. Ay, Dios mío, bueno. Esos dones aquí están muy feos. Bueno, mire, han hablado de muchas cosas y eso es cierto, lo que ha dicho Abelardo, lo que ha dicho el doctor Germán, y hay tantas cosas que si uno logra encontrarlas, porque hay que luchar por eso, hay que buscarlo, uno encuentra la felicidad, la paz interior, que yo creo que sería tener una paz interior y una alegría permanente, sería la riqueza más grande de la vida. Lo que pasa es que es muy difícil tener una alegría permanente, porque hay altibajos en la vida, pero sí, una buena relación con Dios, una buena orientación para que lo guíen a uno hacia él y encontrarle esa paz interior es lo más importante. La familia, como lo han dicho ustedes, ir de paseo con mi esposa, me gusta muchísimo, disfrutar unos buenos whiskeys, unos buenos vinos con amigos. Eso sí, eso sí que trae paz y tranquilidad. No, pues... Por el momento, porque al otro día trae un guayado. Un guayado muy horrible. No, pero todo con balance. No, pero todo sí balanceado. Y si está uno en un buen ambiente, con buenos amigos. Y eso da tranquilidad, eso da paz. Y la sinceridad y todo, uno se siente bien. Se siente bien. Pero yo decía también ahorita de la red de apoyo, ¿qué red de apoyo tengo yo? Y es encontrar también, ¿tengo amigos para qué? Porque es que no todos los amigos me van a servir para estar en todos los espacios. Es también aprender a identificarlos. Pero sí encontrar en esa red de apoyo, siquiera una amistad, piensa o hace parte de la familia que no me juzgue, que me permita ser quien soy, que me valide. Rapidito. ¿A usted qué le hace feliz? Dos cosas. A mí me hace feliz. ¿Qué le hace con la felicidad? Mi felicidad es mi carrera. ¿Su trabajo? Sí, mi trabajo. O sea, poderle servir a los demás, poderlos orientar, poderlos escuchar, poder trabajar por el otro. Eso a mí me llena de muchísima felicidad. Por eso, no solamente trabajo, pero también hago cosas de amor, como voluntariadas, pero con mucho amor, pero con mucha pasión. Eso a mí me llena de felicidad, de energía, de alegría. Por ejemplo, como estar acá, también me llena de mucha emoción. Otra, mi hija. Mi hija es el motor más grande que puedo tener. Y reconocer también mis logros, lo que yo he venido como construyendo, porque también he tenido situaciones difíciles donde digo, y Dios mío, ¿cómo voy a salir de esta? Y como miro mi retrovisor y digo, uy, no, soy una berraca, vamos para adelante. Entonces, es eso, reconocer también mis logros. Una buena obra de caridad, da mucha paz también y felicidad. Total, total. Servir, servir, servir. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que uno pudiera estar cultivando y haciendo para encontrar esa felicidad, esa paz interior. Pero se puede encontrar, o sea, como les dije ahorita, no vamos a estar felices todo el tiempo y sonriendo, pero sí poder encontrar en esos momentos del día algo que me genere mi paz y calma para yo empezar a practicarlo y que después se me genere también un hábito y ya yo permita también que la alegría pueda habitar en mí. Es el mensaje con mucho amor para todas las personas y que reconozcan el día de hoy que les genera paz, calma y tranquilidad. Así es. Aquí hubo terapia para todos hoy en la mañana. Está para nosotros en cabina. La doctora Luisa María Bernal Villegas, psicóloga, Fundación Proyecto AMA, psicóloga y docente del Instituto INEC. Pues aquí la tendremos nuevamente en días posteriores. Así que gracias y un feliz día le deseamos. Gracias, gracias a todos y bueno, recuerden que la alegría es algo que yo puedo empezar a construir y que hoy tengan un día muy, muy, muy bonito para todas las personas que nos están escuchando y que la alegría pueda llegar a través de esos mensajes que dimos el día de hoy. Vamos a la pauta.